Tengo que ir, ahí va Me tengo que ir para su papi de Elvia 6099 Pa' que vea que conmigo no hay pelo, Elvia Me enamoré, ya la pensó de idea Pero no ves, se pudo caer Ay, es el dolor que desde ha roto Viene su rola, compadrito Tiquito Luco Gracias, poli, nos vemos pronto en Tulpe Tlac Tulpe me espera todo, Juan Caribeño Ya sabes, tu casa es mi casa Okidoki, no gustes, padre, solo me dices Un abrazo para mi canalito, Juan Caribeño, ahí va Y sus mil amores Tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Y el amor de mi corazón Y el amor de mi corazón ideal Pero mi vida Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Este tema para, especialmente para su papi Y de mi amiga Elia 6099 Saludos amiga Elia Sayata Hasta Toluquita la Bella Que me escribió Fíjense Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Todo el amor de mis entrañas Me tengo que ir Yo tengo que ir Se tiene amor y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Y regresó la leona dormida Me tengo que ir Ahí va Mándele Betita ¡Epa! Ya para el Chilango Bando Un hombre que no sabe mandar los links Saludos para mi amiga Nelly Cortés Y para Conchichita Cortés Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Y por qué tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué un cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste nadie o triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad Es la verdad y la pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Bueno pues hasta ahí dice No güey la neta no me sale Ninguna pinche rola con eso Pinche Chilango Bando La neta estás medio loco Tú güey No me sale nada Con ese nombre güey Ok Bueno pues ahora voy a poner Yo encuentro el corazón El corazón Me dice